La Policía Estatal de Arkansas está investigando después de que un oficial de policía de Bentonville disparó y mató a un sospechoso de asalto. Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Bentonville, los oficiales respondieron a una llamada de asalto en la calle Southwest Castleware alrededor de las 6 p.m. del jueves 11 de julio. Al llegar, un oficial localizó al sospechoso involucrado en el asalto, dijo el comunicado de prensa. Durante el incidente, el oficial descargó su arma golpeando al sospechoso. El sospechoso fue transportado a un hospital de Bentonville, donde murió, según la policía. El oficial no resultó herido, según un portavoz del BPD.